¿Qué pedo, güey? ¿Ahora no hay nadie aquí en la tienda? Sí, vamos a dormir. ¡Ah! Ya sé qué voy a hacer, güey. Justo cuando voy a comer... ...va a llegar un pejo, güey. Le echo salsita a mi taco... ...y ahora sí, güey. A ver, me echo mi taquito. ¡Ay, sí, esta nunca falla! ¡Sí, buenas tardes! ¿Qué pedo, güey? ¿Sí? ¿La puedo ayudar en algo? ¡Cállate! ¡No me hables! ¡Ese no es parte de tu jala y si yo te ocupo, yo te hablo! ¡Ah, pinche vieja, güey! Bueno, lo que se decide deja como, güey. Un taquito. Sí, voy a comer esto. Bueno, ¿y quién chingados atiende a esta pinche tienda, eh? Que yo aquí como pejo ocupando ayuda y nadie se ofrece. Todo puro tragar y nada de vender. Bueno, pues le estoy preguntando y qué me dijo. ¡Pinche vieja! ¿Ya no tienes pan bimbo del grande? Pues ya revisó ahí en el bimbo. ¡Ay, fíjate, qué peja soy! Yo lo estaba buscando en el refri, fíjate. ¡Ah, pinche vieja! Sabe que ya revisé, pejo, por eso no soy. ¡Ah, mire, acá tengo el último! ¿Lo tengo? ¿Lo tengo? Por aquí, mire. Pues obviamente si no tengo pan grande en el bimbo ya no voy a tener. Papito, cállese el hocico, no me conteste. ¡Hasta madre, güey! A ver, ¿y cuánto cuesta el pan, chico? Ese está en 30, güey. ¿30? Sí. ¡No mames! Y ya sin hambre, ¿cómo lo das? Está bien caro. No, pues no es que esté caro, es que a usted no le alcanza. No, ni pedo, te voy a quedar a deber 10, nomás traigo hoyte. ¿Cómo que a deber 10? No, ya le voy a empezar a cobrar intereses, minche vieja gorrona. Ya lo que viene, me queda de ver. ¡Grosero! ¿Cuál grosero? Pues si nos estamos diciendo verdades. ¿Ah, sí, pito, chico? Ah, yo le perdono los días, que le vaya bien. No, que no, cabrón. Diario, me tienen que estar llegando gente bien, ¿qué pedo? No, ándale. ¡Ah, es el Don Agus! Buenas, Don Agus. Hola, joven, ¿cómo está usted? Hola, Don Roberto. Me recargo en la pared. ¿Cuántas veces te he dicho que no te metas en las pláticas de los adultos, cabrón? Diario, le reviento su hocico por lo mismo, ve cómo ya me tiene el dedo y no entiende. Bueno, va a ser sus cigarros, ¿eh? Sí. Y su caguama. Caguama, claro. Quiero un chocolate. Quiero unos chingadasos también, ahorita están en oferta. Diario, este cabrón piensa como su mamá, que yo cago el dinero, lo junto de los árboles. Ya, o te dejo acá con el joven, tienes que te deje acá con él. No, aquí ya no me lo puede dejar, ya tengo a varios. No mames, ma, ya somos un chingo. Ya te dije que yo no soy un niño, me acabo de quitar la barba. Sí, bueno, ¿qué más va a querer? Pues va a ser esto, joven, la caguama. ¡Deme otra! ¡Un huevo! ¡Ey, cabrón, esas palabras, ¿qué? Yo no te he enseñado eso. ¿Qué pasó? A ver, enséñame. Yo me llego la beca. ¿Ahí te cayó la beca? Mijo, usted sabe que yo lo quiero un chingo. Usted es el orgullo de la fe. Oiga, no le había comentado, pero aquí ya pueden retirar también la beca del bienestar. ¿Ah, se puede? Sí, yo aquí ya se puede. ¡Un huevo, mijo! No, yo lo quiero a usted, tú un chingo, mijo. ¡Cómo lo quiero a usted, cabrón! Pero usted me dijo ayer que él se había penado de que yo saliera de sus huevos. No, mijo, ya ves que uno habla lo que dejo. Me disculpo, mijo. Bueno, a ver, Donago, ¿son los cigarros? Deme otra caja, otras dos caguamas. ¿Cartón de caguamas o caguamas? No, no, cartón, cartón. ¡Ah, cartón! ¡Ya está! ¡Mira, botana! ¿Sí, mijo? ¡Ándale! ¡Ya está! ¡Combre lo que quieras! Te doy dos papitas. ¡Van a ser dos cincuenta! ¿Dos cincuenta? ¡Simón! ¡Híjole, joven! ¿Qué? Se me olvidó la cartera. ¡Mijo, se me olvidó la cartera! ¡Ni modo! Pues si quiere vaya a la casa y aquí lo espero. Si tan solo alguien me pudiera prestar, ¿verdad, joven? Sí, pues digo que ya se puede. Si tan solo alguien me pudiera prestar. Si tan solo alguien que le cayó su beca me pudiera prestar. Bueno, van a llevar algo, ¿no? ¿Me vas a prestar o no, cabrón? ¡No te voy a prestar nada! Lección de vida, joven. No tenga hijos. Cría cuervos y te sacarán los ojos. ¿Qué le vas a hacer, cabrón? Bueno, ¿te vas a quedar aquí? Guarda la leche, ¿no? Ahí le tengo un pinche cagadero. Tú ponte a barrer, bebé. Recomodala, maruchan. Bueno, no, tú te ves más listo de todos. Tú cobra. Tú ponte a limpiar. Sale, ahí los dejo y llego a las 10. ¡La leche, cabrón! ¡La leche, cabrón!